Tengo una jaula de acero para agarrarme una paloma Aunque se vaya por el cielo me voy buscando su aroma Aunque se vaya por el cielo me voy buscando su aroma Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo mi jaulita para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo mi jaulita para tenerte a mi lado Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Porque si no entra la jaula me la agarraré volando Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo mi jaulita para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Que aquí tengo mi jaulita para tenerte a mi lado Y vuela, 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 palomita Que yo te alcanzo Bueno damas y caballeras Y en esta noche estoy con la María ¡Se maestro! Estaba muy llena la fiesta Y una muchacha muy guapa se cercó Me dijo tócame la perigüella Lo siento señor pero no la toco yo Tócame buena la cubana la pupusa A donde lo tengo el cuco por favor Señorita créame que yo lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle al mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle al mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Goza la Yulmins En el copante ¡Qué sabor! Estaba muy llena la fiesta Y una muchacha muy guapa se cercó Me dijo tócame la perigüella Lo siento señor pero no la toco yo Tócame buena la cubana la pupusa A donde lo tengo el cuco por favor Señorita créame que yo lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle al mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle al mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Bueno, así de que aquí tenemos Al amigazo Víctor en las congas Enfocámelo Mochito por favor Al hombre de las congas Porque esto va a quedar en la historia Vamos para el canal de YouTube Chachona Santa Rosa Y a la página de Ocial y su chachona A todos los seguidores ahí Así que señores Otra cancioncita más Que va a tocar con nosotros Víctor Se llama La Golondrina Errante Y dice maestro Déjame secar tu llanto Porque no te queda Pero nada bien El señor que te lastima Para mi es rutina de María Isabel Como yo no te convengo Porque me entretengo con cualquier mujer Soy la Golondrina Errante Que viví en tus manos Para no volver Llego a María Escojame cerca Póndele rejas a mi corazón Que yo soy ave Que cuando despierta Cambia de nido y de dirección Un tiempo que se paró Me fallaron A tal zona no mueve la intención Y desde entonces así soy de frío Yo a nadie pido Ni le doy amor Y como dijo Marvin Me estás pasando de sabor Como tú te habido todas Cuando yo decido O por voluntad Yo prefiero vivir solo Pero yo he olvidado Como debo amar A cualquiera me le entrego Porque me da lo mismo Lo que vengo va Déjame que seas sincero Tú me gustas mucho Pero nada más ¿Qué ganaría con tenerme cerca? Póndele rejas a mi corazón Que yo soy ave Que cuando despierta Cambia de nido y de dirección Un tiempo que se paró Me fallaron A tal zona no mueve la intención Y desde entonces así soy de frío Yo a nadie pido Ni le doy amor Bueno Gracias Víctor Gracias viejo Gracias